Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City Chicos, en el directo de ayer me dio un montón de problemas los combates, porque me nerfearon al pecador y me nerfearon al udociel Pero bueno, les traigo la solución para poder seguir a flote en esas arenas, o por lo menos en mi caso, por lo menos en mi caso, madre mía Es que es el salvador, siguieron el directo de ayer chicos, me dio un montón de problemas, un montón Es que hubieron combates muy épicos, un combate de, o sea, un combate no, varios combates de putísima madre chicos Venimos con el salvador, Ernesto, cual es el salvador, este es el salvador, este es el salvador chicos, este, este wey, si si, este mismo Chicos, a 4 estrellas eh, a 4 estrellas chicos, poquita broma, chicos Esto lo voy a disfrutar como un hijo de puta eh, esto lo voy a disfrutar como un hijo de puta de verdad Mi percepción dual a rango 4 chicos Y obviamente, como no puede ser, voy a evitar esta propaganda Y chicos, tan tan tan, a ver, donde esta el pretexto dual, es por aqui abajo, no? Es por aqui abajo, si no me han decido, miralo aqui Chicos, es que fue un, fue un directazo el de ayer eh, fue un directo de puta madre De puta madre Chicos, subirlo a nivel 60 Y ahora si, estamos preparado para patear traseros Madre mia, iba a ser un corte super épico aqui, pero no, propaganda de mierda Primer combate chicos, primer combate, hay que probar al salvador, claro que si, hay que probarlo Y a ver, que mejor Aprobación se puede decir Que hacer un combate contra el soberbio Que le hago un super eficaz Muy pero muy fuerte eh A ver, a nivel 60 Debe estar muy fuerte, osea En teoría debería estar muy pero muy fuerte eh A ver si me da todos los turnos Sería muy épico Pues no, no me da todos los turnos Me cago en todo, terrible eh Terrible, pero bueno, no importa No importa, yo creo que esto lo ganamos sin muchas complicaciones, la verdad Digo yo, no se Creo que si, que lo ganamos sin muchas complicaciones Así que Uff, a ver Esto va a estar medio complicado eh Lo mato no, debería de matarlo Si lo mato Pero de chiripa eh De chiripa lo mato, hostia Terrible, terrible Pues lo mato con esto Ok, me aseguro por aquí, maté el nebulosa Bien, bien, bien Ok, me quedé sin La, hostia Ah, esto puede ser muy épico Pero A la vez no Me voy a hacer colmillos corruptos Si, 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 si Pero Pero Voy a sacar ahora el tectónico Si al tectónico, bien Yo creo que hice bien ahí Y ahora tengo la habilidad Robo temporal A ver, da todos los turnos Por favor eh Si, si, así me gusta Así me gusta Y el rebote dual Pues me aseguro Perfecto Primer combate ganado chicos Muy pero muy fácil No lo tengo nada claro eh No lo tengo nada claro chicos Dios, esto va a estar de putísima madre eh De putísima madre Muy complicado va a estar muy complicado Muy complicado va a estar muy muy complicado A ver El tectónico El tectónico lo perdí Por ende Dios mío A ver Que somos Que somos Que somos chicos Que somos Que somos Leones O huevones Que somos Aquí somos leones Coño Vamos a darle Vamos a darle Es que miedo no hay eh Miedo no hay Dios Bueno Yo creo que si Que hay un poquito Yo creo que si Que hay un poquito De miedo La verdad Pero vamos a ver Chicos Como le hacemos Ok Se comportó muy bien ahora eh Se comportó muy Pero muy bien Muy bien A ver Me va a tratar de hacer A la habilidad Viento Y si le sale asfixia Muy probablemente Me mate Entonces Pero 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 Si le sale la habilidad metal Estoy joya Por ende Me la tengo que jugar eh Fisura tectónica Haz la habilidad metal Por favor Por favor Bien Me cago en todo Bien Coño Claro que si Claro que si Coño Tomar por culo Temporal corrupto Tomar por culo Ok Ok chicos Estamos joya eh Estamos joyas Con el salvador Con el salvador Claro que si Estamos joya Joyísima Estamos joyísima eh Estamos joyísima A ver No me mata Esto ni de coña me mata Osea Puede tener un daño tremendo Pero ni de coña Y voy a ver Y voy a ver como lo hago Hostia Que tengo fisura Pues vale Te quito el escudo Y tomar por culo eh Tomar por culo Bien bien chicos Esto se ve con más futuro eh Esto realmente se ve con más futuro Porque ahora agarro esto Y lo mato Madre mía chicos Madre mía Esto es joya eh Esto es joya Claro que si Esto es joya Lo que voy a hacer por aquí Me van a decir Rata Pero es matarlo Con el leyenda Si si Yo creo que es la mejor estrategia Con el leyenda Ahora Hago rebote Me va a matar Me va a matar Pero le hago un daño tremendo Ahora con el leyenda En teoría Debería matarlo con el colmillos Y ya estamos Estamos finisimo eh Estamos finisimo en este combate No creía que le podíamos ganar eh No creía que le podíamos ganar Pero Pero bueno La estrategia lo es todo chicos Lo es todo Y para terminarlo con una habilidad rota Le hacemos fisura Y para tu casa Bien Bien Coño Siguiente combate chicos Siguiente combate A ver Pues si vieron Que este combate no está tan tocho Pues discúlpenme La verdad Pero intenté buscar algo tocho Pero fue lo más tocho que me salió directamente Fue lo más tocho Porque me salió un ejemplo Un karma maestro Por el 55 Pues no es tan tocho Así que vamos A darle chicos Claro que si A ver De inicio tiene A este dragoncito eh Cuidadito con el Cuidadito con el Robo temporal Me doy un turno extra Y madre mía Es que coño No mames Tienes que dar más golpes eh Ah no Que poco daño Hizo mi leyenda eh Ojo con eso Porque hizo tan poco daño No entiendo La verdad No entiendo Porque hizo tan poco daño eh No entiendo Si aparece el soberbio Y hace victoria Me revienta eh Ahora Hará victoria temeraria O sea Lara Yo creo que no eh El soberbio no hace victoria Así que Vamos a dejar a leyenda Si hace victoria Me mata eh Salió esta rata Ok Pues todo está bien La verdad Todo está Good Hago colmillos corruptos Perfecto Perfecto Ok Me da flojera eh Me van a decir loco Pero A ver Me van a decir loco eh Voy a hacer rebote primero Antes del ataque de turno extra Y yo creo que si Que soy loco Por favor Mátalo eh Y no lo mata Me cago en todo Terrible Terrible Que mala suerte Tengo yo Con el percepción eh Que mala suerte O sea Lo quiero mucho Perfecto Pero que mala suerte loco Que mala suerte Ok Lo mato por aquí El soberbio Me va a matar Hizo victoria 201 Pero bueno Pero bueno Que montón de daño loco Entonces vale El percepción lo mata De un golpe eh Pero finísimo Claro que si Claro que si Finísimo que lo mata Claro que si Me mata ahora Pero no tengo problemas Ya que hago Trompa de aire Y pa tu casa Rata Pa tu casa Chicos Combate ganado Chicos Y como este Y como este Es el último combate Del video Pues hay que buscar La cerecita del pastel Y yo creo que este equipo Está muy joya Muy pero muy joya Así que Uff A ver Chicos Eh Como lo digo Está muy roto Este equipo eh Muy roto gente Pues no sé si lo gane O sea Siendo totalmente sincero No sé si lo gane Pero chicos Que somos Es que quiero ver En los comentarios Que somos Chicos Que somos Leones O huevones Aquí somos leones Coño Vamos a darle Vamos a darle Me la juego eh Me la juego Hijo Ah Hijo de tu madre Porque atacas primero No me gustó eso eh No me gustó eso Dios Mío No Sálvame Robo temporal Eh No lo veo muy claro La verdad Si me hace hexagonia Muy probablemente Me mate Pero si no lo hace No me va a matar Por ende Me la tengo que jugar aquí eh Me la tengo que jugar aquí Asfixia No me mata No me mata No me mata No me mata Bien Bien No me mata Coño No me mata Bien Me cago en todo Que bueno Que bueno Que bueno Pues vale Yo creo que aquí Tiene que morir un dragón Si o si eh Yo creo que si El prescripción me mata De un golpe Por ende Como este ya está A poca vida Tengo que sacrificarlo Chicos No puedo sacar Mi leyenda Ahora A jugármela A que esta rata Me ataque Si me ataca Y luego me hace el rebote Me mata Prefiero Mil veces Perder ahora mismo Al tectónico Con ataque primario Que me dará El prescripción Ahora Míralo ahí Perfecto Es que lo sabía Es que lo sabía Oh Dios mío Sálvame Tengo que eliminarlo eh Como de lugar Tengo que eliminar Al Persección Dual A ver El mío parece Su hijo Directamente Parece su hijo Eh Lo digo Este ya Parece su hijo A ver ¿Quién diría Que el salvador Se va a enfrentar Al exterminador ¿No? Porque este me quiere exterminar Mi equipo Directamente A ver Yo creo que ya Lo sacamos a flote Este combate Creo que sí Es que yo sabía Que es rata Que es rata Que es rata Bueno Voy a hacer fisura tectónica Lo mato Bien 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 Chicos Bien Bien Y voy a perder Solamente a uno Que bueno Loco Que bueno Porque estoy segurísimo Estoy segurísimo Lo digo este ya Que leyenda Se lo revienta El nido Se lo revienta Dolor arcaico De dos golpes Y para su casa Es que no tiene chance Es que no tiene chance Es más Chicos Dios Este combate estaba chungo Muy chungo Madre mía Loco Madre mía Pues Estaba muy chungo Y aún así Ganamos como de sobra No fue algo de que Uff Ganaste A pura chiripa No 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 Ganamos de sobra Y al este Al temporal Le salió asfixio O sea Un turno extra Siempre viene muy bien O sea que no le salió Una habilidad mala Tampoco O sea que ganamos Porque si Y ya Pues chicos Hacemos rebote dual Y lo mandamos Para su casa Claro que si 142 mil Y pa tu casa Rata Rata Estamos en el final Del video Yo lo vi bastante bien El Playstation Se desenvolvió muy bien Aunque esté a nivel 60 A ver Nivel 60 Ya es poca broma Pero cuando te enfrentas A dragones de paga A nivel 70 Pues Deberías de ser En nivel 70 Pero a nivel 60 Se hizo muy buen trabajo La verdad Muy pero muy buen trabajo El Legend y él Son enemigos Te lo digo hasta allá Son enemigos A muerte Pero a ver Hacen muy buena dupla Y eso no se lo quita Absolutamente Nadie Chicos Muy bien De verdad Muy buenos combates Y espero que les guste el video Se ha sido apoyado Con un comentario Que siempre Siempre se agradece Suscríbete a la telecomunita Que subo videos todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao 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 Chao